Mi nombre es Alfredo Reyes, soy asesor financiero. El problema por el que me presenté, que es relacionado con todos mis discales, DL4, L5, vine con ciertas expectativas y me vuelco con ellas cubiertas. Me quito prácticamente el adormecimiento de la pierna derecha. El hormigueo que traía prácticamente no lo siento ya. Más sensibilidad en la pierna y me siento como que me estiraron y mi columna se alineó. Así me siento y me voy con muy buenos resultados. Esta es la primera sesión y les agradezco.